Fue un final abrupto para la última sesión informativa de Trump sobre el coronavirus. Tras semanas de largas conferencias de prensa diarias con el presidente de los Estados Unidos, ocupando un lugar central, los periodistas se quedaron con una breve declaración y muchas preguntas sin contestar. La razón de este repentino cambio podría deberse a la indignación causada por los recientes comentarios de Trump, quien afirmó que se podría tratar el coronavirus con inyecciones de desinfectante. Supongamos que golpeamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta o simplemente con una luz muy poderosa. Y creo que usted ha dicho que eso no ha sido analizado, pero que van a hacerlo. Y luego supongamos que se introduce esa luz en el cuerpo, ya sea a través de la piel o de alguna otra manera. Y creo que ha dicho que también van a probar eso. Parece interesante. Después veo el desinfectante que lo deja noqueado en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así mediante una inyección o una limpieza? Al día siguiente alegó que sus comentarios habían sido deliberadamente malinterpretados por los medios fake news. Dijo que sus comentarios habían sido sacados de contexto y malentendidos. Estaba preguntando sarcástico, muy sarcástico a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el cuerpo. Pero si mata al virus y lo mataría en las manos, y eso haría las cosas aún mejor. Lo dije como una pregunta sarcástica a los reporteros. Los rivales políticos de Trump no se han quedado callados. En este tuit, el candidato presidencial, demócrata Joe Biden, instó a la gente a no beber lejía. Los asesores del presidente creen que la sobreexposición y sus afirmaciones erróneas están causando que sus índices de aprobación bajen. Quieren que reduzca su participación en las sesiones informativas diarias. Si sus índices continúan cayendo, puede que no le quede otra opción.